En esta ocasión quiero enseñarles cómo abrir un vehículo cuando se les haya quedado las llaves adentro. Vamos a utilizar una botella plástica, una válvula, una válvula para vehículo pesado o vehículo liviano. El tipo de válvula que utilicemos va a depender de la factibilidad que cada quien tenga para conseguirlo. Además de eso vamos a utilizar un compresor que es este de los que ocupamos para conectarlos al encendedor del vehículo. Donde ustedes retiran y ahí encienden el cigarro. Ahí pueden conectar el toma del compresor. Esto puede ser opcional, podemos utilizar el compresor o si no tenemos un compresor podemos utilizar una bomba para inflar las llantas de bicicleta. Gracias por ver el video. Ya cuando hayamos adaptado la válvula al tapón lo ensayamos en la botella. Después de que lo hayamos ensayado y veamos que acopla bien, que no se haya deformado el tapón. Lo que hacemos es quitar el tapón y vamos a aplastar la botella. Esto es para que no cueste meterlo en el marco de la puerta. Después de que hayamos hecho esto nos dirigimos al vehículo para instalar la botella. Ya cuando hayamos llegado al vehículo vamos a instalar la botella en el marco de la puerta. Hay que meterla con mucho cuidado para no dañar la pintura del vehículo. Hay que hacer unas cuantas maniobras ahí para lograr que entre. Si les cuesta lo que se hace es retirar el tapón para que salga el aire que está dentro de la botella. Ya cuando esté bien ubicada la botella. Lo que vamos a hacer es instalar de nuevo el tapón con la válvula. De ahí preparamos el compresor. Ponemos el compresor en la válvula. En esta ocasión nos hacemos auxiliar de un vehículo que tenemos a la par para alimentar el compresor. Si no tienen esto lo que pueden hacer como les dije es utilizar una bomba para inflar llantas manual. De la que ocupan los niños o lo que ocupan para inflar llantas de bicicleta. Ya cuando se le aplica presión a la botella esta automáticamente empieza a separar el marco de la puerta. Otro. Ya cuando la puerta esté separada vamos a meter un folder. Esto lo hacemos con la finalidad de no dañar la integridad de la pintura del vehículo. Para poder meter a través del folder una varilla o un alambre. Lo que le sea más fácil para poder extraer las llaves. Voy, voy a ir. Grabaste eso de tu pie. Recordara de la pintura del sensor para poder extraer las llantas de bicicleta. De la pintura de la pintura del cór fogo. Recordara de incertar la parte rivera en un deslato todo y regeneravia. Ya es, lo que os asegúrateas de formar un apartamento giramiento yYN. Nosotros usamos dibujos de cristal. Y ya lo más. Y así es como se extraen las llaves del interior del vehículo. De ahí para allá, lo que se hace es sacar la llave al vehículo, extraemos la botella y trabajo terminado. Suscríbanse al canal, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Gracias.